José Fina Igual hace tiempo que no tengo ningún detalle Una cena, un balneario, cariños en plena calle El caso es que llevo ya tres días sin saber nada Solo una nota que dice, a mí no me da la gana Con tal peculiar axioma, me abandona José Fina Sin dar más explicaciones, será cruel la muy cochina Seguro que me ha engañado, y yo no me he dado cuenta Y si ha fugao con su amante, se irían por esa puerta Dios mío, tras quince días, un sonido alentador Escucho ahora en el rellano, la puerta del ascensor Y cuando entra José Fina, sin saber lo que ha pasado Yo le digo por si acaso, yo te juro que he cambiado José Fina con desprecio, me dice eres un gañán Está claro, no te enteras, ni cambias, ni cambiarás Me he marchado dos semanas, y aquí todo sigue igual El tendedero está lleno, y la pila sin fregar Aquí tú no limpias nunca, ni el cristal de las ventanas Y hay en el suelo bolisas, que parecen capitanas Hasta en el rellano huele, nunca sacas la basura No quiero ni entrar al baño, pues la mierda me saluda Si te has pensado que conmigo tenías todo resuelto La limpieza, compañía, todos días el sustento Yo no soy ninguna esclava, si tú no vas a hacer nada Como te puse en la nota, a mí no me da la gana Y aunque en este mundo digan, que hay que comprar un diamante Que con besos y caricias, eres todo un buen amante Yo te digo que en verdad, sin pecar de moralina El amor es más amor, si haces caso a José Fina El amor es más amor, si haces caso a José Fina